Yo no aguantaré este trabajo 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 Yo lo hice por ejemplo Ay a mi me hubiera dicho Para andarle diciendo la mona ¿Qué pasa el tiempo que hay? ¿Cómo queremos cosas? Como no salíamos una foto No, no estoy comiendo, no pierdo mi tiempo Al Angie No es que dijo Estaban unos muchachos allí Y preguntaron Allá va la niña de los piojos Y le dijo Angie ahí te habla Y Angie se regresa y le dice Hola Después bien brava Chistín le dijo Allá quiere un saludo tuyo Y dice Vala Ay saluda Es que me dijeron Ey y la niña de los piojos No andan con vos Bien allá te le dije Y se ponen arriba Angie ahí quieren un saludo tuyo Y se regresa Mucho gusto Regresaste para más No entendió Hay unos muchachos Para llamar Pudir Miren Miren Otra palabra Otro meme Aquí está la indicada Aquí está la indicada Bueno a ver si ya sabe Hola Bueno bienvenida Y me gustaría saber ¿Cuál es su nombre? ¿Desde dónde viene? ¿Y qué le parece De este tipo de hacha? Bueno mi nombre es Bessi Ramos Venimos del departamento De Huachapán Y la verdad es que Me ha encantado Y también a todo mi equipo Y grupo De compañeros de trabajo Se nos ha encantado Porque es la segunda vez Que venimos Y pues sentimos bien Porque aparte de eso Que la nueva seguridad Que hay Y pues nos sentimos muy felices ¿Qué piensas De la verdadera libertad Que se está viviendo Ahora en el país? Pues siento que Está mucho que mejor Porque creo que antes No teníamos ni siquiera La oportunidad De salir a las calles Incluso ni siquiera Asistir a estos eventos Por cómo estaba La seguridad Y toda la cosa Pero igual Nos sentimos muy felices ¿Votarías de nuevo Por el presidente Busquets? Sí, por supuesto que sí Sin pensarlo ¿Nos pueden hacer una bulla Y un saludo? Sí, sí, sí Preparado, claro Preparado Preparado ¡Preparado! ¡Uno, dos, tres! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! cualquier mi equipo de trabajo Cualquier desorden o barra para bukele, aquí estamos. Claro. Sí, hombre. Otra, otra. Buya también. Desorden. Desorden. Si quieren... ¡El Salvador! 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 Vamos a editar de peca. ¡El Viva Buchele! ¡El Viva me quiero ahora! Ahorita estamos aprendiendo montores. ¡El rato! Desde ayer ando ya como un poquito así. ¡Ajá, yo también! ¡Pues es una DIPA, eh! Ni siente famosa que te haya donado una entrevista. Tal vez no tan... Te hablo. Decirle, por favor, con la gente por preguntas que responder, por favor. Yo no sé qué responder. ¿Qué piensa de la nueva seguridad? No sé. pero te sentía insegura va a terminar igual que en cancún de tanta entrevista a la noche no dormir puede estar pensando que esto que dijo alejandra que va a responder necesitamos aquí en tiktok en facebook no le encuentro a mi jefe a la jefa a la foto aquí foto fotos fotos y fotos así así el video el video y a a a a a a a a ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Sarmador! ¡El Foto! ¡El Foto! ¡El Foto! La bandera donde yo... ¡Tómelo el seo mi pupusa! Mira! y teniendo mi bandera pero va a creer que tenía está guardada porque abajo se la van a comer las amigas hasta el tronc y gigante el archivo alquilado de viejo el palco mayor no aquí estamos mejor aquí no hay una barra toda la idea de que votan muy alto para estar ahí enfrente tiene que pasarte atrás que está para todo tu lomo sale las ocho y media las siete y media la soldado a la alejandra militar bonita militar bonita famosa de salud caliente y tope mi casa pobreña bonita de dos barras la vez y teniente de la barra santiago de la barra santiago de barra santiago de barra de santana pero ni allí te quieren ni me quieren ni la saludaron de salvador ay dios la regasta cuando no como siempre tenemos que estar acordemos también del anuncio del 4 visión tenemos que ser pendientes y anoche no le ha terminado y anoche no salió van a no no ya me dijeron la vez pasada como a las 2 todavía andamos aquí no si si y nos fuimos como y nos recuerda que no teníamos que ver como a las 10 de la noche como a las 10 de la noche nos fuimos porque pasamos pero porque anduvimos a otro lado o no vimos a otro lado pero de aquí como a las 11 si tal vez ahora vamos a llegar como a las 11 también pero porque no a donde cama no no pero le dije yo lleven los instrumentos y después hace mucho nosotros ahí le dije aquí no vamos a estar le da vergüenza no más bien le da hueva si 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 no no en el kia y ya después que termine eso cuando la gente va pasando nosotros empezamos a tocar y ya el voto es si 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 ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Ell Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Ellí va a ser Bucano! ¿O te quitao o te empiezo a quitar? ¡Ellí va a ser Bucano! así no es que yo aquí no porque aquí está más alto pero éste pone más alto todavía mire que de casualidad a la vez y porque la vez estaba a la vez y vayan todos pases de cambios del momento es importante es tu mamá no que eso no lo anima para no dormirse la muchacha que dijeron La chica que dijeron que no va a tomar la foto Yo pensé que eran de la elite ¿Cuál muchacho? Serio es una cosa enojada Serio es una cosa enojada